El número 3 ¿Puedo ir? El famoso sin querer ¿Perdón? ¿Te lo he hecho alguna vez? Sí, ya tenemos cuatro Ah, bueno, entonces ya venimos en modo experto Vale, es por viciar Aguante muy bien De la otra lado Perfecto ¿No le queda más? Este es el primero, tío Perfecto Sí, ya está Vale, aquí Tienes que bajar la mascarilla un poquito y se tapa la boca, ¿vale? Y esto es un poquito molesto Así recta y un poquito inclinada ¿Vale? Venga Una y dos Ya está, ¿vale? Cuidado para el otro A ver, una y dos Se acabó, ya está Hasta luego Muy bien Muy bien Ya lo llamamos Y es positivo ¿No? No, ¿vale? Muchas gracias Nada Muchas gracias Bueno, la nariz Gracias Bueno, te va a ver el plástico Ahí, perfecto Vamos a ver el plástico